Hola, Lina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla Sandoval. Buenas tardes a nuestro público televidente. Y les pido, por favor, que pongan mucha atención a este caso. Que estén muy atentos porque hay una empresa de viajes, una agencia de viajes, que está defraudando a la gente a través de las redes sociales. Desafortunadamente, a María Eugenia Ortega fue víctima de esta empresa. ¿Y cómo se llama, María Eugenia? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la agencia de viajes se llama Chip Cancún. De hecho, al parecer, tengo el conocimiento de que Abora con diferentes nombres, o sea, truenan esta empresa. Pero hay que checar el modo en cómo hacen el fraude. ¿Cómo es que te piden el dinero, María Eugenia? Pues primero, antes que nada, se manejan como una agencia de viajes, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Pues realmente lo que es una agencia. Este, y de hecho, lo contactan a uno por lo que son los banners de lo que es el Facebook, dando como ganche. Y en redes sociales. Sí, dando como ganche ahora sí que la promoción de todo pagado, llames a alimentos, transporte. Un viaje todo incluido, te lo pintan de maravilla, a un bajo costo, supongo. Así es. ¿Cuánto te cobraban, María Eugenia? Me cobraban 2,740. ¿Por un viaje a dónde? A Cancún, me parece, ¿verdad? Sí, a Cancún. Ok. Pero aparte, te decían, Carla Sandoval, si compras con nosotros los boletos, tiene un 20% de descuento, ya sabes, te atrapan inmediatamente. Tú depositas dinero, María Eugenia, ¿cuánto depositas? Como me iba a ir con una compañera de mi trabajo, deposité más o menos como 14 mil pesos. ¿Cómo estás contactando con estas personas? ¿Cómo es el trato? Bueno, yo los contacté por medio de lo que es un correo electrónico. Ellos me regresan la llamada porque piden el teléfono celular. Todo se hace por medio de lo que es el correo electrónico, internet y por el celular y por el WhatsApp. ¿Cómo te percatas que estás siendo víctima de fraude? Pues, de por sí, se supone que yo el 25 de junio iba a salir, pero que por el mal tiempo y que por el clima, meten un seguro de, así como que de contingencia, no lo cancelan de momento, se vuelve a reagendar el viaje para lo que es el primero de julio y un día... De este año, estamos hablando de este año. Sí, exactamente. Lo que es un día antes, yo ya estoy preparando mi maleta y todo, pero les pido por favor que me manden lo que son los boletos para poderlos imprimir. Automáticamente me dejan de contestar el teléfono, me bloquean de lo que es WhatsApp, no vuelven a contestar lo que son mis correos si pierdo por completo lo que es contacto con ellos. ¿En algún momento ellos dieron su ubicación? ¿Te comentaron si ellos estaban en Cancún directamente o nunca mencionaron en qué parte de ellos estaban laburando? De hecho, lo tienen tan bien armado que uno piensa que es de confianza porque tienen teléfonos, tienen cuentas de banco, tanto en HSBC, en el OXO y en el Imbursa, que fue donde yo los estuve depositando. Por ejemplo, mandan los códigos supuestamente de confirmación de lo que es el hotel, de lo que son los boletos, pero por ejemplo, de los boletos, hacen la reservación, pero nunca pagan los boletos. O sea, todos son los estafadores profesionales. Totalmente, Carla. ¿Qué tal? Para que la gente tenga mucho cuidado. Así es, esto es un llamado a todo nuestro público televidente, de verdad no se deje fiar. Muchas veces redes sociales sí ha servido para hacer negocios para diferentes personas. A mucha gente le ha funcionado bastante bien, pero siempre, siempre la persona que estamos a punto de hacer alguna compra por Internet, ya sea redes sociales o página de Internet, hay que cerciorarnos que efectivamente todo esté en regla y todo sea legal. Yo puedo entender, señora María Eugenia, que tú estabas contentísima porque te endulzaron ahora sí que la vista con todos los precios, con todo esto, pero pues nunca hay que confiarnos de más. En este momento voy a volver a enlazarme con Samia José para pedir apoyo a las autoridades. Tenemos el nombre de la empresa, disque empresa, esta agencia de viajes. Sí, claro, perdón, Carla. Sí, lo que estás comentando ha proliferado muchísimo todas estas compañías fantasmas. Así es. Pero cuando hemos tenido aquí de invitada a la procuradora Lorena Martínez, ella nos ha dicho que hay una página que ellos manejan mucho en la Profeco para ver cuáles de estas compañías no son fantasmas y cuáles son auténticas. Entendemos que por la emoción de irse, como tú lo acabas de decir, no tenemos esa precaución, pero nosotros ahorita mismo vamos a canalizar el caso, vamos a hablar a la Profeco y vamos a ver qué se puede hacer en este caso. Con muchísimo gusto. Muy bien, muchísimas gracias, Samia. Bueno, pues Lina, María Eugenia, ya lo escucharon. Vamos a estarle dando seguimiento. Lina, te encargamos mucho el caso de María Eugenia. En este momento, pues para que te brinde todos sus documentos y podamos canalizarlo con las autoridades y que Profeco pueda ahora sí que apoyarnos un poco, como siempre lo ha hecho. Así es, Carla, aquí estamos al pendiente. Perfecto. Gracias, Samia, gracias. Lina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!